Música Bueno muchachos, este que yo pinto además de rico me va a servir para explicarles un poco lo que son enlaces covalentes que fue lo que me pidieron, ¿verdad? Solente, profesor Pero en la mesa me falta algo Yoleni Sí, señor ¿Tienes jugo de naranja? Sí, claro Por favor Con mucho gusto Muchachos, vamos a compartir este juguito de naranja que es justamente lo que ocurre con los enlaces covalentes Ellos se encargan de compartir sus electrones para así formar el enlace ¿Cómo así, profesor? Lo que ocurre es que un electrón de un átomo se comparte con el otro electrón del otro átomo De esta manera ambos encuentran la estabilidad electrónica que buscan obteniendo lo que conocemos como regla del octeto ¿Un ejemplo, profe? Por ejemplo, el hidrógeno El hidrógeno comparte un electrón con un electrón del átomo de oxígeno De esta forma obtenemos la molécula de agua En el caso de la molécula de agua Dos átomos de hidrógeno comparten su electrón con un átomo de oxígeno Y el átomo de oxígeno comparte un electrón con cada uno de los átomos de hidrógeno Los enlaces covalentes generan compuestos con propiedades específicas como bajos puntos de fusión y ebullición Sí, profe, pero también tienen otras propiedades Sí, los compuestos covalentes se pueden encontrar en los tres estados básicos de la materia Sólido, líquido y gaseoso Pero también tienen poca conducción térmica y eléctrica Y son muy solubles en compuestos orgánicos Por eso los materiales que conducen la electricidad no pueden ser compuestos covalentes Muy bien, Luis Además, son blandos como el plástico Profe, ¿qué otros ejemplos de compuestos covalentes hay? Algunos ejemplos comunes que nosotros tenemos en nuestros hogares Que contienen este tipo de enlaces son los siguientes Ácido clorhídrico Agua Alcohol etílico Glucosa Oxígeno molecular Peroxido hidrógeno O agua oxigenada Y dióxido de carbono Profe, ¿podemos hablar de los tipos de enlaces covalentes? Muy bien, es cierto Existen tres tipos de enlaces covalentes Covalente polar Covalente no polar Y covalente coordinado ¿Se acuerdan del juego de la cuerda? Veamos, ¿qué sucede en el juego? Dos equipos halan hacia el lado supuesto Si el que ejerce mayor fuerza atrae al otro En el enlace covalente polar ocurre algo similar El átomo que tiene mayor electronegatividad Ejerce una mayor fuerza sobre los electrones de enlace Por esta razón, los electrones van a estar más cerca de su núcleo atómico Como los electrones tienen carga negativa El átomo que los atrae va a ser parcialmente negativo Y el otro va a ser parcialmente positivo Debido a esta polarización Es a lo que llamamos enlace polar Por ejemplo, en el ácido clorhídrico El cloro al ser más electronegativo Atrae al par de electrones hacia su núcleo atómico Por su parte, en enlace covalente no polar Se da cuando dos núcleos atómicos Ejercen la misma electronegatividad Por eso los electrones se mantienen A una misma distancia de los núcleos atómicos Volviendo al juego de la cuerda Si se aplica mayor fuerza de un lado Vemos como la cuerda tiende a desplazarse Hacia ese equipo Esta es una manera de ejemplificar La electronegatividad Y por ende, la polaridad de las moléculas ¿Y el coordinado, profe? En enlace coordinado Se presenta cuando dos átomos no metálicos Se enlazan Por ejemplo, en el ácido sulfúrico En enlace azufre-oxígeno El azufre aporta los electrones de enlace Otro ejemplo Es el ión amonio En uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno Es el nitrógeno quien aporta El par de electrones de enlace Profe, pero todos estos son enlaces simples También existen dobles y triples Sí, eso depende si comparten Uno, dos o tres pares de electrones respectivamente Un ejemplo, profesor Por ejemplo La molécula de oxígeno molecular Presenta un enlace doble Y la molécula de nitrógeno molecular Presenta un enlace triple Una forma de representar los enlaces Es mediante la estructura de Lewis También conocida como estructura de puntos Eso nos permite visualizar los electrones que participan en el enlace Y los que completan la ley del objeto cuando ésta exista En otras palabras, la ilustración de los electrones de valencia ¿Queda claro? Sí, profesor A ver, Luis, ¿qué es un enlace covalente? Es cuando los electrones de un enlace se comparten A ver, ¿y las propiedades? Bajos puntos de fusión y ebullición Malos conductores de electricidad y solubles en compuestos orgánicos Muy bien, ahora quisiera saber ¿Cuál es la diferencia entre enlace polar, enlace no polar y enlace coordinado? Los polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de dos átomos son diferentes También los no polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de los dos átomos es igual Y en los coordinados, un solo átomo aporta los dos electrones Exacto, eso es ¿Pero cuál es la diferencia entre un enlace simple, doble y triple? En los simples se comparte un par de electrones En los dobles se comparten dos pares Y en los triples, tres pares Y por cada par de electrones es un enlace Bueno muchachos, me alegro muchísimo que hayan entendido bastante bien lo que son enlaces químicos Claro, profe Pero recuerden que faltan dos enlaces más El metálico y el iónico Pero dejemos eso para otro día Ahorita mejor terminemos de desayunar Porque se nos están viendo la comidita, ¿verdad? Eso, profe, ya era hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!